No me importa, 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 pero mire, en el momento que nos toque a nosotros ya conocer a la instancia que le toque a conocer, no va a tocar ese tema, usted está viviendo en su terreno, no, no se preocupe, nadie la va a sacar, nadie la va a sacar. Ellos están con esa inquietud, por lo que nos hemos enfrentado, esa gente más que hemos tenido que ir a tratar de estar atrás, hemos ido a correrlos, a sacarlos y caminarlos hasta la hora de la noche, por eso la inquietud. Por eso me pregunto, ustedes viven en su terreno, hay constancia, hay antecedentes, ya no se preocupe, no se preocupe. Bueno, nosotros nos debemos de ir contentos porque hoy ya los más antiguos de la paraíso ya van a tener su propio plano, ya van a tener su propio número de rondas, su manzana, ya saben cuánto le va a costar el pequeño abrado, de 130 pesos por metro, creo que sería más caro, va a haber una manera de que el enganche sea muy considerable, su enganche, para que se contrate. Bueno, pueden tener su cultura más rápida, gracias a cómo terminen de pagar. No, pero usted va a pagar el punto o los 100 mil, sí. ¿A pesar de esa palabra? No, bueno, en base a ver cuánto mide, cuántos metros son, cuánto va a ser el costo, en base a que ustedes van a saber si pueden pagarlo de contado, van a dar su enganche, que el licenciado va a dar la facilidad de que sea un enganche muy, 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 muy bajo, y entonces no les van a ir pagando, porque ustedes dependen cuándo los de enganche, si dan más, si aumentan cada vez su pago y se apuran, más rápido tiene su escritor así, porque es cuando el licenciado es un acuerdo, y para mí, ya puede retornir tranquila, ya me siento un precio, y ustedes también ahí. Entonces, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? No, que me llaman y yo que me voy a tomar. Ah, que miren, es el parque, pues, sobre la estructuración también que estamos viendo, del parque, es decir, de la desincorporación de parte de la ley. Bueno, disculpe una pregunta, ¿verdad? Bueno, de lo que ya hemos pagado, tenemos recibos, pero yo parando. Hay cuentas, amigo. Todo eso tiene que tomarlo en cuenta. Los recibos, los que se reciben. Y aquí el que tenga cartas de no adentro de los terrenos que corresponden al parque el veladero, el que tenga su carta no adentro, yo seguro que va a ser el primero de recibir su estructura, porque para todos ya tiene derecho a participar. Bueno, pues nos vamos tranquilos, porque sé que hay buena respuesta hacia aquí para nosotros, y cuando estamos a nosotros, la otra cosa es que hay que estar en un trato, yo no ando con el otro, no hay solas, no hay solas, no hay solas, no hay solas, no hay solas y nos guardamos solitas para guardar, 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 guard Gracias. 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 Y les dije, bueno, díganles, yo no me quiero meter al área federal. Y no me metí al área federal, o sea, yo no entiendo. Y ese es fácil. Entonces, por ahí buscando, me dijeron de aquí hasta acá el fideicomiso. Métaselo en el fideicomiso, porque no se meta en un área federal. Las demandas son pesadas. El fideicomiso me demandó, me contestó. Y feo, salió de mi presión. Pero sí, conozco mi idea, que me tuvieron que mostrar los libros, para que yo lo conozco a los libros más federales. Por eso es que yo le he mandado mi interior. Y aquí acá es un libro, porque yo los conocí antes de la semana. Entonces, si mi gente que yo le pago, que yo le digo previo, que yo les voy a medir, tienen una carta de colección de medido, legalmente, pero no valen. Entonces, si le pido, formalmente, que me agregue de la iglesia a todos esos trabajitos, me lo agregue también. Tenemos una señora que hay que regularizar, que hay que beneficiar a la gente. La idea es que hay que darles. Beneficiar a la gente que tenga los documentos, porque ya con su estructura en la mano, hasta yo le puedo morir mañana y ya la paraíso se regularizó. Así es. Pues le agradezco mucho a Lili. Le hago la invitación formal a la corona. Gracias. Gracias. Gracias.